Comienza anochecer y nosotros continuamos con nuestro encuentro en íntimo, ¿verdad? Alejo, y ahora vamos a meternos en profundidades. Aprovechando que se puso el ambiente romántico con esta iluminación, ¿cierto? Esto es perfecto para hablar del amor. Del amor. Y yo quiero que me cuentes de Dina Margarita Arias, que es esa mujer que tú viste caminando por la calle, tú ibas en un carro me parece, y tú paraste el vehículo, dijiste para, 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 ya va, yo tengo que conversar con ella. ¿Eso fue así? Sí, sí fue así. Nos presentó un amigo en común, Alvarito Adechine. Estábamos en el carro, yo la vi caminando y me pareció muy bonita. También a simple vista se veía que era un ser humano muy especial. Y por eso le dije a mi amigo que me la presentara. Y de ahí en adelante fuimos inseparables. Nos enamoramos, empezamos a compartir muchísimos momentos. Ella es mi apoyo en cada etapa de mi vida. Y me siento muy feliz con ella. Claro, los dos somos de Santa Marta. Somos novios desde hace mucho tiempo, ya tenemos tres niños. Pero nuestros inicios también fueron un poco difíciles. Porque, bueno, el papá la sobreprotegía mucho. Y no me permitía compartir con ella el tiempo que yo hubiera querido. Las citas eran muy limitadas. Pero poco a poco él se fue dando cuenta de que, para mí, ella era la mujer de mi vida. Que yo iba a respetarla, iba a amarla, iba a compartir todo mi tiempo con ella. Y también que íbamos a tener tres hijos. Él todo lo vio en mi mirada. Ajá, él sabía. Él sabía, pero tenía que hacer su papel de malo, ¿no? Del suegro malo. Que te pone horarios para las visitas y todas esas cosas. Pero, a ver, perdona que me quede un poco insistente en este tema. ¿Fue así como me lo contaron? ¿Tú venías en un carro y la viste pasar? ¿Eso ocurrió? Es decir, el tipo tímido del que tú me has hablado se llenó de valor para bajarse de un vehículo y saludar una completa extraña. Fíjate que Santa Marta es una ciudad muy pequeña. Entonces, ahí como que todos nos conocemos. Y yo ya había escuchado de ella, pero personalmente no la había visto. En ese momento yo no me bajé. Pero después yo le pedí a Álvaro que me llevara a su casa para presentármela. Fíjate que él fue el puente porque realmente, como yo te digo, siempre tuve mucha timidez. Pero en ella, desde que cruzamos miradas, pude notar que teníamos un vínculo muy, muy hermoso. Un vínculo eterno, por decirlo de alguna manera. Y desde que la vi, supe que era la mujer de mi vida. No hubo dudas. ¿Eres fiel hoy en día? Completamente. Porque, por ejemplo, con ustedes los artistas suele suceder que tienen tantas giras, que están expuestos a la nocturnidad, a vicios. Ya tú me decías que cuando vas a un concierto no sueles tomar, pero hemos visto casos también en los cuales, pues, hay tentaciones, ¿no? ¿Cómo haces para mantenerte al margen de todo eso? Y en una gira que conoces tanta gente, no perder el foco y el respeto por casa. Fíjate que, como tú lo dices, se podría comentar que yo tengo mil motivos para hacerle infiel a mi esposa, pero tengo cuatro motivos para no hacerlo, que son mis tres hijos y también ellas. Entonces, para mí es muy importante la estabilidad emocional que me brinda mi familia. Para mí, compartir momentos con ellos en mi casa, en mi hogar, es algo que no cambio por nada. Por eso, a pesar de que no puede ser cantidad de tiempo, trato de que sea calidad. Sé que en el mundo del espectáculo se viven ciertas situaciones que tal vez se malinterpretan y también, de pronto, muchos artistas ceden a las tentaciones, como lo dices tú. Pero yo tengo las cosas muy claras. Obviamente, no soy un santo, pero sí trato de darle mi lugar a mi esposa y trato de no dejarme invadir, de pronto, por esas energías negativas. Qué bueno y qué bonito escuchar eso, que además hablas de cuatro razones, cuatro motivos, tres de los cuales son tus hijos, tres varones. Te han salido varones todos y me pregunto si alguno quiere continuar el camino de la música así como tú. Si alguno ya te ha manifestado que, mira, me gusta esto de ser artista. Bueno, mi segundo hijo Samuel David está muy entusiasmado con la música. Él canta de vez en cuando, tiene una voz muy hermosa. Alejandro Mario, que es el mayor, también canta, pero se inclina mucho más por el fútbol. Él es admirador número uno del Real Madrid. Eso también lo heredó de ti, ¿no? No, a mí me gusta el Barcelona. Pero te gusta el fútbol. Me encanta, me encanta. Me imagino que ese contacto con tus hijos también ha sido una referencia importante para ese rol de presentador de la Voz Kids Colombia. ¿Qué tal esa experiencia? Además, ¿qué tal trabajar con niños que son el público más honesto que existe? Siempre me vi reflejado en ellos. Yo he sido una persona, como te lo he comentado, que desde muy chiquito he tenido el anhelo de triunfar en el mundo musical. Desde los siete años estoy cantando. Entonces, al ver a todos estos angelitos con un talento tan impresionante, con esas voces, ver cómo interpretan tantas canciones y escucharlas en diversos géneros musicales, eso no tiene precio y me transporta a mis inicios en el mundo musical. Por eso, la Voz Kids fue un proyecto tan hermoso para mí. Además, tuvo el apoyo de todos los televidentes, estuvo en los primeros lugares también de audiencia. Y poco a poco fui tomando como más confianza en este rol de animador, que tiene mucha exigencia y también me permite mostrar mi personalidad de una manera más clara. Claro. Y no solamente es mostrar tu personalidad. Creo que también cuando eres un animador tienes que aprender a camuflar ciertas emociones, cuando estás triste, poner la mejor de las caras. ¿Eso te ha pasado? Tienes toda la razón. Me tocaba hacerlo mucho porque en este concurso de canto hubo muchas eliminaciones. Todos los niños son muy talentosos y todos merecían llegar a la final. Pero obviamente, solamente tres podían pasar a esta fase. Y nos tocaba despedirlos en muchas galas. Y fue muy triste para mí. Yo creo que la procesión iba por dentro, todo ese llanto. Porque ellos lloran, ellos en ese momento, muchos de ellos sienten que se acabó su vida artística, que se acabó la vida porque realmente todavía no visualizan lo importante de haber participado en un programa como este y también la cantidad de público que ya los conoce y también que los va a apoyar cuando saquen una producción discográfica. Creo que es un shock bastante grande y ahí es cuando uno tiene que manejar mucho las emociones, como tú dices. Claro. Ellos a lo mejor tuvieron la oportunidad que a ti te habría gustado recibir, pero cada historia es perfecta y la tuya definitivamente ha marchado de la mejor manera y todo el camino que te falta por andar, ¿no? En ese camino, por ejemplo, hay giras, hay discos y de eso y más me vas a contar después de este breve corte. Yo sueño con ganarme un premio Grammy Latino, un premio Grammy Anglo, un Oscar. También anhelo que mi música llegue hasta el continente asiático.